Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, ya que muchos de vosotros me decís Pablo, ¿juegas con operadores que no estás acostumbrado a jugar o que no juegas muy de vez en cuando? Hoy, amigos y amigas, en esta partida en el mapa del literal vamos a jugar con Cabira, un operador que, bueno, que, con la verdad, juego bastante, bastante poco No sé ni lo que estoy diciendo porque me acabo de levantar de la sista, perdonad Pero bueno, básicamente vamos a jugar con Cabira, que es un personaje que utilizo bastante, bastante poco Y si la cámara quiere enfocarme, seguiremos el vídeo Los atacantes han localizado una bomba, planifiquen sus defensas ¿Ahora? Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Gracias, vea, va, vamos a dar de caña, amigos, me gusta Eh, nada que, bueno, íbamos a jugar en el nuevo mapa, en Emerald Blade Eh, o Praderas Esmeralda, como vosotros le queráis llamar Y lo han mareado Eh, la verdad que ya me ha pasado... Bueno, no, no, es que ya no me ha pasado muchas veces, porque eso se da por hecho, ¿no? Pero todavía, a día de hoy, a día 25 de abril Estamos en abril, ¿verdad? Bueno, 25 de abril, no he jugado ni una partida En el nuevo mapa, ni en Ranked, ni en un Ranked Eh... ¡Se le metió el cuchillo en el cuello, coño! No, estoy de acuerdo ¡Joder! ¿Cómo no lo he interrogado, tío? ¿Pero esta mierda qué es, coño? ¡Dios! ¡Joder, tío! Nada, eh... ¡Puta mierda, chavales! ¿Es lo que hay? Le he metido el puto cuchillo en el cuello y le ha sudado la polla al juego, la verdad Bueno, increíble, tío Eh... Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Ya está Yo es que quiero hacer un gameplay con Kavira E interrogar desde el principio Al primero que me encuentro Y va a ser un inicio de gameplay tremendo Pero tiene que estar la llana ahí sin hacer absolutamente nada, tío Mucho pensaréis, Pablo ¿Por qué no cancelas? Porque he pensado Aunque me mate Ya nos hemos cargado a dos Y yo interrogo ¿Entendéis? Entonces ya Vamos a tener una ventaja en la ronda Que va a ser imposible perder, ¿verdad? Pero bueno, el juego No me ha querido dar ese kill Ok, no pasa nada Te lo compro, ¿vale? ¿Quieres hacerlo? Bien Por mí perfecto No pasa nada No te preocupes, ¿de verdad? Que no, que no Que no hace falta que te pongas nervioso Yo ya no me voy a poner ¿Vale? Yo voy a jugar mi game Y voy a jugar chill Tranquilo Y sin ningún tipo de problema Me acabas de robar una kill Y me acabas de robar una ronda Ok, sin problema Vale Perfecto Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Amigos, ¿sabías? La verdad que me encanta el ritmo Que he estado cogiendo el canal últimamente La verdad que es increíble Y de verdad lo quería agradecer Ya sabéis que me podéis seguir también En todas mis redes sociales Y nada Vamos a darle caña a esto Porque ya te digo yo Que esto no lo perdemos Porque me llamo yo Alberto Segunda La verdad Vamos a realizar esto Me gusta Vamos a realizar esta también Perfecto Vale Esto reforza en ello Perfecto Me gusta Bueno Uy Pero Pero Ya decía yo, coño Vale Hacemos spawn pick, amigos ¿Por qué vamos a hacer spawn pick? ¿Zoría vamos a hacer spawn pick? Sí Vamos a hacerlo Faltan 5 segundos Vamos a hacerlo Vamos allá Los atacantes han localizado una bomba Vamos allá Si empezamos matando Sería tremendo Vale No le he metido cabeza, tío No Eso no ha sido cabeza Bueno, ok Sin problema Vale, vamos a jugar por aquí arriba Vamos a jugar por aquí arriba Están roceando por abajo Bueno Bueno Se lo ha cargado Pongo otro cargador Se ha ido el pago para la zona Le están siguiendo la pista No me lo puedo creer, tío No me puedo creer que este señor Que este señor Se pueda llegar a creer Que yo Estoy ahí Cuando literalmente No me está viendo con la habilidad No me lo puedo creer Pero cuánto Pero qué mala suerte Estoy teniendo en este game, tío Es que qué puta mala suerte, tío Nada, no tengo que ir tanto con pistola, eh Literalmente Es que ¿Sabéis qué pasa? Quiero interrogar a alguien ¿Sabéis? Porque me apetece Pero soy muy malo con la pistola Es una realidad Soy muy malo con la pistola Entonces quiero Quiero Eh Matar a alguien con la pistola E interrogarlo Pero es que va a ser imposible ¿Entendéis? No es que vaya a ser imposible Es que va a ser muy complicado ¿Vale? Porque para que tú Tengas que interrogar A una persona con cabina Número uno Tiene que estar cerca Número dos Tienes que tener El suficiente aim Para meterle la cabeza Con la pistola Y dejarlo injure Cosa que es muy complicada Y Número tres Me acabo de levantar de la sista Entonces ¿Qué pasa? Está complicado Buen tiro Está complicado ¿Sabéis? Entonces Vamos a jugar con el fusil ¿Vale? Vamos a jugar con el subfusil Y vamos a jugar con el subfusil Quiero decir No hay ningún problema ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso Vamos a ir ahora a la zona de cachimbas ¿Vale? Vamos a ir ahora a la zona de cachimbas Os voy a decir lo que vamos a hacer ¿Vale? Esta gente Esta gente Esta gente Puede hacer dos cosas ¿Vale? Yo me voy a quedar En rosa En rosa En sunrise O No En rosa Sunrise creo que cachimbas Bueno En rosa Y en azul ¿Vale? Voy a controlar esos dos sitios Os voy a comentar ¿Cuál es? El ataque Que van a hacer ellos Número uno Muy probablemente Vayan directamente por rosa Número dos Muy probablemente Que es lo que yo creo que va a pasar Van a pusear Principal Y baño Y cocina Cocina y baño ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa con eso? Hay que saber Contrarrestarlo ¿Sabéis? Hay que saber Jugar contra eso ¿No? Entonces bueno Vamos a ver que podemos hacer Como digo Yo voy a jugar más con el Shofu Y a tomar por saco ¿Vale? Porque si no No voy a matar a nadie en defensa Y no me apetece Esto va a ser una partida larga Ya os lo digo Porque en ataque se va a complicar Y esta ronda hay que ganarla Es muy importante ¿Vale? Así que vamos a irle a forzar aquí Vamos ya Perfecto Ok Me encanta Vamos a estar aquí Perfecto Vale Y vamos a jugar aquí abajo ¿Vale? Vamos a jugar aquí abajo Vamos a ver que podemos hacer Podría hacer Spamby ¿Qué hace coño? Vale Hay que haber cuidado Porque me pueden tomar baño Cocina y todo esto Sí, me a los Vale 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 Perfecto Bueno Perfecto Vale El jackal no sé si me puede spatear Lo estamos haciendo bien La Sofía la tengo conmigo La tengo en principal Lo que no sé Bueno Vale Está en príncipe Está en príncipe Me voy Sí No sé por qué esto Quiero ganarlo Vale Estamos en el pasillo Ok Vale Pues voy a rotar Vale ¿Eso es el jackal? El último estará con él Vale Vamos a montar Buena Vamos 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 Eso es Eso es Chavales Les hemos mareado Eso es lo importante Habéis visto el ataque que han hecho ¿Verdad? Es que Realmente A ver Puedes hacer muchos ataques ¿No? Pero No sé por qué Estaba convencido De que Iban a hacer esos dos ataques O pusiar directamente rosa O entrar por el principal Limpiando por abajo Porque sabían que estaba abajo ¿No? Entonces bueno Nos hemos llevado una kill Nos hemos escapado Está bien Está bien hecho La verdad Está bien hecho Bien jugado Bien jugado Me gusta Ahora toca cerrar la partida Esto va a ser difícil Porque se nos va a complicar Ya os lo digo yo Vamos a jugar con jackal Yo que sé Me apetece coño Ya que nos daban ya por una vez Lo voy a jugar Y aparte Voy a tocar los cojones Como me los han tocado a mi Muy probablemente Me hayan cogido envidia Y se pongan una caveira Porque Por experiencia Ya os lo digo yo Cuando te Tocan mucho la polla Como he dicho yo En la anterior ronda De que Me voy por un lado Te puseo por otro Te salgo por otro Mato a tu compañero Y no me puede matar tal No sé que Me escapo Como una serpiente Toca mucho los cojones Entonces Muy probablemente Te hagan caveira El problema de caveira Es que como Bueno No sé si os habéis fijado Pero la habilidad de caveira Hace unos meses Yo no me di ni cuenta Del cambio Le hicieron un buff A caveira Y que cuando ella Tenía la habilidad activada Los pasos No se le quedaban Registrados Me explico Para que jackal En este caso No te pudiese Trackear Todo el rato ¿No? Entonces cuando tú tienes La habilidad de caveira activa No dejas pasos No dejas huellas Como tal ¿No? Nosotros solamente Teníamos huellas En la zona de cocina Lo que yo no sé Es si tú Cuando activas La La habilidad Las huellas Que habías dejado antes Se te van Yo creo que no Lógicamente Vale Ojo porque han abierto Trampillas y todo esto Tienen un orich Ojo Vamos a aguantar amigos Vamos a ver que podemos hacer Vale Bien Perfecto Eso es Kill free Me gusta Vamos allá Vamos a tomar VIP Vamos a tomar VIP Amigos Vamos a tomar VIP Que barcuidad Porque por aquí Hay un orich Que barcuidad Porque por aquí Hay un orich Y no quiero que se complique El temario ¿Esto está reforzado? Vale Sí Está reforzado Perce Vale Ojo con los kazkan Muy importante Be careful With the kazkan Vale ¿Buena? No brother Pero aguanta Aguántame bro Vale Esto que susto Me has pegado Colegas Me ha ido el pavo Cago en Dios Vamos a ver Ahora iré de casa Os veo al otro lado Ojo 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 Vale 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 Buena Tengo uno cerca Tengo un pavo cerca Tengo un pavo en maletas Tengo un pavo en maletas Ojo maletas Ojo maletas 50 segundos Puseamos al Lishin o pusiamos a la Valkiria Que estará en maletas Valkiria, Valkiria, Valkiria Valkiria, Valkiria ¿Muro? No Son de FG-0 Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Abajo ¡No! Nah, es increíble Es increíble Es increíble como Ay, 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 ay La madre Como hemos perdido Nah, esto se va a complicar demasiado Es que lo sabía yo Que esto se iba a complicar mucho Ay, de verdad Nada, nada No grito más No grito más Lo siento Es que Lo siento Es que lo siento ¿Cómo hemos perdido eso, tío? ¿Cómo hemos perdido eso, chavales? Joder, lo de verdad Hostia puta, tío ¿Cómo hemos perdido eso, tío? Es que estaba muy tocado Es el problema, tío Es que es el problema Es que Debería haber picado yo No la pava esta, tío Es que es el problema, tío Que estaba muy tocado Entonces el pavo Con que me Me escupiese Me mataba, ¿sabéis? Me pensaba que me iba a jugar agresivo Por eso le estaba haciendo Prefer A través de la parte de Saos Pero el pavo El pavo lo jugó muy pushy, tío Ahí Yo le hice prefer Porque me pensaba Que iba a haber una mano, bro Es que me pensaba Que iba a haber un brazo, tío Te lo juro Yo me pensaba Que lo iba a ver antes Que él a mí Te lo juro Y la cobertura esa Está como muy echada Para atrás, ¿sabéis? Y no No la veía, tío Ha hecho por muy poco Ha hecho por muy poco, la verdad Qué F, tío Esa ronda estaba para ganarla, loco Esa ronda estaba para ganarla, chavales Hemos limpiado bien ahí al outreach Hemos limpiado bien ahí al lesión Y en el momento que nos hemos cargado al lesión Chavales, era un 2 para 1, ¿sabéis? Era un 2 para 1, tío Eso estaba hecho Eso estaba hecho, tío Estaba hecho, tío Bueno Es lo que hay, súper bueno Es lo que hay, tío Bueno, voy a jugar con la P10 Con la PDW, perdón Y nada, creo que sé que esta es menos skillet, ¿sabéis? Tipo, tengo 51 balas, ¿sabéis? Aparte tiene menos retroceso Ojo porque están haciendo spam Pique en la puerta esta Con la Antona que coge No Joder, eso de verdad En serio, tío Vale, vale, vale Bueno Hay uno detrás de la bomba, colola Lo muevo Hay gente bomb, se ha movido Buena Buen push Buen push And your left, Twitch Buena, buena, buen push Buena Defensores neutralizados Esto que partida más rara Están jugando muy agresivos ellos en defensa Tenemos que aprovechar eso Están jugando ellos muy agresivos en defensa Hay que aprovechar eso Lo que ha hecho el Orich ha sido de ser un kamikaze Lo que ha hecho la Valkyrie es de ser un kamikaze Y literalmente cuando te ha llevado una kill Se ir intentándolo para llevarte otra Es de ser, ¿sabes? Muy tal Entonces eso hay que aprovecharlo Eso hay que aprovecharlo, chavales Eso hay que jugar con eso Hay que jugar con eso Hay que jugar como lo ha hecho mi compañero Entrar rápido al punto Entrar por un sitio Donde no Donde no estén cubriendo ellos Aprovecharlo Aprovechar de que están distraídos con los demás De mi equipo Y entrarles al punto por atrás Eso es lo que vamos a hacer en esta ronda Eso es lo que vamos a hacer en esta ronda Depende de donde estén Nosotros Vamos a ir al contrario que nuestro equipo ¿Vale? Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a ver si nos sale Porque estoy seguro que van a jugar exactamente igual Quiero decir Van a hacer exactamente lo mismo Estaban los cinco Estaban los cinco mirándome A mí A mi colega Y a mi otro colega Y entonces, claro Ha entrado Vale Es que la zona de cocina, tío Ahora van a tener la zona de rosa cubierto 100% yo creo Pero bueno, vamos a intentarlo igual ¿Vale? Vamos a intentarlo igual Vamos a intentarlo igual A ver, le podríamos entrar Le podríamos entrar por office Le podríamos entrar por office Le podríamos entrar por office ¿Eh, chavales? Le podríamos entrar por office Y coger principal Y hacer un rápido Podríamos hacer eso Podríamos hacer eso Porque estoy seguro Que Que en office No tengo a nadie Que tengo a mi colega aquí Vete, bro Madre mía La verdad Que desastre Que no tengo a nadie Hay dos personas aquí, bro Que no tengo a nadie, hijo Bueno, me gusta Vale Que no tengo a nadie, hijo Tengo a dos personas Son títulos mis papias Vale Veo a alguien Que tengo un pavo aquí, ¿no? Vale Voy a cambiar el cargador No hay que rendirme Vale 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 Detrás de uno no está Buena Vamos Buena victoria, amigos Se ha sufrido Pero se ha ganado Es lo importante Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribirse Os agradezco Y dejadme abajo en los comentarios Si os ha pasado Algo parecido Con lo que me ha pasado a mí Con que había ir al principio De la ronda Vale Bueno, en la primera ronda Como tal Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós